Peligrosa como mueve, se mueve, brutal Yo tengo lo que ella quiere y de eso ella quiere abusar A abusar, este Jairo era Yo tengo lo que te descontrola Fúmalo mientras otro se enrola Oye, ya quiero que mueva la cola Vamos pa' la disco, guarden la pistola Yo tengo lo que te descontrola Fúmalo mientras otro se enrola Oye, ya quiero que mueva la cola Vamos pa' la disco, guarden la pistola La chipeta la dejamos en la caleta La comida es uchi que es completa Te derrito corte que te afecta Manky, que es mi depa Pa' que sepas cuando te lo metas Esta mosca en el cuello manteca Cada moña y con los giles con seca Estamos clavando puras con seglas En la gelea, corte GTA Llama, quiere que la rompa Por el día se hace la tonta Pero cae en la noche y se monta En la meche, que hice viaje Yo le digo que aproveche Que son gratis los pasajes Con puras de 25 Con mandolín, estamos contando más plata que un brin Con tu guaya y sesendo festín Ayer tenía bolola pero y te vi yo le puse fin Contigo me tiró más de un ring Se tiran de vuelo por el bling bling Los giles que en el barrotín Yo sin, a tablas bajamos por el lao Corte bean Dice el chin, chin Suena mi cadena Mi compañero con tu compañera Mi compañero cumpliendo condena Sonamos donde tu no suena Yo tengo lo que te descontrola Fúmalo mientras otro se enrola Hoy día quiero que mueva la cola Vamos pa' la disco, guarde la pistola Yo tengo lo que te descontrola Fúmalo mientras otro se enrola Hoy día quiero que mueva la cola Vamos pa' la disco, guarde la pistola Jairoeda Dímelo ves, otra vez Pa' que te enamore y me devore